Música 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 La prima, la verdad, nosotros nos destruimos La prima, la verdad, que hoy ya no existimos La, no quiero ser, que es la mujer, que no te importa Y tú, eres aquel, que prometió, ser el piso de la hora Alguien, todo, todo, no quiero más, seré mucho cerca Yo, te olvidaré, te olvidaré, hasta nunca Y donde quedó ese autor que llevaba la felicidad La prima, la verdad, que hoy ya no existimos La prima, la verdad, nosotros nos destruimos La prima, la verdad, que hoy ya no existimos La, no quiero ser, que es la mujer, que ya está es hora de su actitud Y tú, eres aquel que prometió, ser el piso de la hora Y tú, eres aquel que prometió, ser el piso de la hora Hasta la monta ¡Gracias!